¿Cómo te quedo? Carajo, cerró. Miriendo, cabrón. Nomás te estoy viendo en la cara, yo soy la verga. Miriendo, carajo. Aquí viene el auxilio, ya. ¿Vale una más? Acerca el jefe. Ya me café. Ya se caidó. Ya se caidó. déjale un este ay no ponen las chanques los celulares no me mojen con cuidado con cuidado tranquila me presta su toalla por favor